Bueno, el Portugués ya con Baveura van guay a 3 y bueno, y bien. De momento voy entrenando con el equipo, esta semana entrenaré toda la semana igual y a seguir igual. Bueno, no es cuestión de que haya llegado yo y ganemos, pues es cuestión de que el equipo estuvo bien, trabajó, estuvo la semana muy bien trabajada en los entrenos y en general se consiguió la victoria. No, porque haya llegado yo. No, no es pintarte mientras matemáticamente no haya nada hecho, pues hay que luchar hasta el final y dejándose la pierna en el campo. Bueno, muchas felicitaciones sobre todo, porque debuté en segunda y ya está. Bueno, simplemente nos está hablando de fútbol. Como dice él, esto no me lo puede enseñar, de movimientos en el campo haciéndolo yo. Me lo ha explicado y me dice que es fútbol. Que eso es clave, hay que saberlo.